Muy buenas tardes, señores y señores, y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto con el que damos inicio a la semana organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en favor de la reducción de los desperdicios alimentarios. Doy las gracias en particular a los numerosos representantes del sector alimentario, de los profesionales de la restauración y hostelería que nos acompañan. Esta semana es otra de las iniciativas que impulsamos en cumplimiento de los compromisos que asumimos cuando lanzamos la estrategia Más Alimento y Menos Desperdicio el pasado mes de abril. Una estrategia que se enmarca en las políticas de sostenibilidad del sector alimentario desarrolladas por el Ministerio y destinadas a fomentar la transparencia, el diálogo y la coordinación entre los agentes de la cadena alimentaria y las administraciones públicas. Y a desarrollar de forma coordinada actuaciones que contribuyan a facilitar un cambio de actitudes, de sistemas de trabajo y de gestión con el fin de lograr limitar el desperdicio alimentario. Es una estrategia que responde al mandato del Parlamento Europeo que instaba a la Comisión Europea a adoptar medidas urgentes para reducir a la mitad en el año 2025 el desperdicio de alimentos y nos solicitaba a todos los Estados miembros que elaborásemos un plan de acción para el año 2013. Basta recordar muy pocos datos para apreciar la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Según las estimaciones de la FAO, un tercio del alimento total producido en el mundo termina siendo desechado. Y según cálculos de la Comisión Europea, solamente en España, 8 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados cada año. Pero para tener una percepción completa hay que tener en cuenta no solo el impacto económico, sino sobre todo la dimensión social y ética de un problema y también su vertiente ambiental. Porque la producción de alimentos que luego se desechan requiere el consumo de recursos naturales como la tierra o el agua, además de la energía y otros factores de producción. Y quiero recordar que todos los avances que se logren en la reducción del desperdicio alimentario contribuirán a dar respuesta a las previsiones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para 2050, relativas a la necesidad de incrementar la producción agrícola en un 70% para alimentar a la creciente población mundial. Por todo ello, hay que roblar esfuerzos día a día para mejorar la eficiencia de los procesos que intervienen en la cadena alimentaria y para conseguir una efectiva reducción de los alimentos que son desechados. Desde abril, y en colaboración con asociaciones, organizaciones y comunidades autónomas que han querido sumarse a esta estrategia contra el desperdicio alimentario, venimos trabajando en el desarrollo de los compromisos que recoge. Se han establecido cinco grandes áreas de actuación centradas en los siguientes ámbitos. El conocimiento de los límites y circunstancias relativas a este problema. El establecimiento e identificación de buenas prácticas para su difusión y promoción. Los aspectos normativos, la colaboración con otros agentes y el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar su magnitud. Y se han puesto en marcha las iniciativas de las que confiamos en ir viendo resultados en los próximos meses. Nos marcamos también el objetivo de conocer con detalle cuáles son las pérdidas de alimentos que se producen en cada una de las etapas y procesos de la cadena alimentaria. Para ello ya están en marcha diversos estudios que nos van a permitir disponer antes del final de año una información sólida para identificar la cuantía y la naturaleza de las pérdidas alimentarias en cada eslabón de la cadena. Y estamos trabajando con la Fundación Española de la Nutrición en la preparación de una guía nutricional que ayude a valorizar estos alimentos. Y estamos colaborando con centros tecnológicos para avanzar en el conocimiento de la vida útil de los productos y, por supuesto, con los bancos de alimentos, auténticos ejemplos de solidaridad y compromiso con los más necesitados. De hecho, en estos días están organizando los bancos de alimentos la gran recogida que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre para la que necesitamos contar con más de 60.000 voluntarios en toda España. Desde esta tribuna animo a todos a participar en esta gran labor solidaria. En cuanto a las principales actividades previstas para esta semana, se incluyen diversas acciones de información y promoción dirigidas a profesionales de la restauración, escuelas de hostelería, consumidores y escolares, con un lema común «Buen aprovecho reduce el desperdicio de alimentos». La primera de ellas, que tendrá lugar a continuación, consiste en la entrega de los premios correspondientes a los concursos «Buen aprovecho», concursos que se han celebrado para que restauradores y consumidores puedan presentar recetas y trucos que mejoran el aprovechamiento de alimentos y su conservación. También podrán asistir hoy a la intervención del presidente de la Fundación Española de Nutrición, Gregorio Varela Moreiras, que expondrá diversas prácticas para la reducción de los desperdicios, y a la del chef Mario Sandoval, en el restaurante Coque, que compartirá algunas pautas para realizar una mejor gestión de los alimentos y reducir los desperdicios en el ámbito de la restauración. Durante esta semana, restaurantes adheridos a la campaña colocarán manteles con recomendaciones sobre el aprovechamiento alimentario y ofrecerán a sus clientes la posibilidad de llevarse a casa la comida que no hayan consumido haciendo uso de la bolsa de buen aprovecho. Los manteles incluyen 10 puntos básicos. El primero dice, planifica tu menú y evita la improvisación. El segundo, haz una compra inteligente, revisa la despensa del frigorífico, haz una lista y no compres más de lo que necesitas. El tercero dice, ten en cuenta tu presupuesto y recuerda que tirar comida es tirar dinero. El cuarto dice, conserva adecuadamente tu comida según las necesidades de frío. El quinto, que parece elemental, consume comida por orden de entrada, la más antigua primero. El sexto, ajusta las raciones e intenta cocinar solo lo necesario. El séptimo, básico, aprovecha la comida sobrante. El octavo, deposita en la basura solo lo que sea imposible aprovechar. El noveno, si comes fuera de casa, lleva tu propio recipiente reutilizable, te ayudará a ahorrar dinero aprovechando los alimentos sobrantes y a llevar una dieta más equilibrada. Y el décimo, si comas en el restaurante, pide con moderación y no dudes en pedir las sobras en un envase para llevar. Vamos a distribuir, además, pósters digitales a los colegios para contribuir a la concienciación de niños y adolescentes sobre la importancia del aprovechamiento de alimentos. Y, además, en la página institucional de información agroalimentaria, alimentación.es, están disponibles diferentes audiovisuales con recomendaciones contra el desperdicio. Haremos actuaciones informativas dirigidas al consumidor en diversos puntos de Madrid y, como complemento de todo ello, se han preparado materiales informativos, consejos y recetas que ayuden a reutilizar los alimentos. Quiero también resaltar la buena respuesta de numerosas empresas a las que agradezco su colaboración, que han decidido incorporarse a esta semana de la reducción del desperdicio organizando sus propias actividades. Y, finalmente, recordar que la necesidad de abordar una estrategia frente a este problema trasciende de una situación o de una coyuntura concreta. Forma parte, en definitiva, del compromiso del Ministerio para trabajar a favor de la sostenibilidad de la alimentación y la agroindustria en beneficio de toda la sociedad. El mejor uso de los recursos naturales y la reducción del desperdicio alimentario nos concierne a todos. Seguiremos, por lo tanto, trabajando en esta estrategia y a finales de año contaremos con un balance de iniciativas y proyectos en los que venimos trabajando desde el mes de abril. Muchas gracias y queda inaugurada la Semana de Reducción de Desperdicios. Aplausos 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 Aplausos